hola que tal amigos próximos a rendir su examen de manejo de la categoría adobe profesional bienvenidos una vez más a tu canal de la academia de pilotos bloody cars bien en este nuevo vídeo te traemos cuatro tips muy importantes para que puedas aprobar tu examen de manejo en la primera opción tips número 1 habilidad conductiva tips número 2 reglamento de tránsito tips número 3 estacionamiento paralelo tips número 4 estacionamiento diagonal retroceso como también les explicaremos las curvas específicas donde van los direccionales y los preferenciales ya en la práctica les enseñaremos cuáles son las faltas leves graves muy graves cualquier consulta contáctanos con un día de anticipación al número 98 61 75 61 7 bien amigos ya nos encontramos en el ingreso del circuito vamos a comenzar la práctica de la categoría adobe profesional en la nueva ruta actualizado de la categoría adobe profesional comencemos la práctica pilotos hola qué tal mi nombre es la admira el y soy profesor de la cadena de pilotos black cars bien esta oportunidad cuando subes el camión primero te vas a acomodar el asiento tiene que estar cómodo probando el embriague el freno y el acelerador el segundo paso tiene que ponerte cinturón seguridad y al tercer paso acomodarse los espejos más o menos tiene que estar los espejos acomodados más o menos que se ve la llanta igual la derecha cuarto paso desactivar freno mano para abajo no se olviden si no baja freno mano en el examen ya está desatado bien en esta oportunidad les voy a explicar cómo deberían pasar su examen de manejo con un camión nuevo más conocido como el cabezón hyundai x6 bien acá el veedor una vez cuando ya te acercas la garita el veedor te va a pedir tu denis le vas a entregar y te va a poner el número adelante y atrás una vez cuando ya te indica el veedor vas a entrar con seguridad tiene que entrar con seguridad tiene que estar bien concentrado para que puedas aprobar tu examen bien ya vamos a entrar acá tiene que salir en segunda bien salimos segunda y al ingresar vamos a ver el semáforo el semáforo está en rojo nos detenemos dos metros antes de la línea blanca ya vamos a esperar que cambie verde a cambio verde y avanzamos ya y metemos tercera velocidad corremos y en esta curva nueva direccional sin direccional ya volteamos la curva y vamos a alinear el camión y vamos a correr y ya metemos cuarta velocidad acá habilidad conductiva 35 40 kilómetros por hora y ahí reducimos a tercera estamos en cuarta regresamos a tercera volteamos la curva en tercera más frenando un poco ya vamos a observar el semáforo el semáforo está en verde vamos a continuar igual en esta curva nueva direccional sin direccional ya volteando la curva hay ciclovía vamos a detener unos tres segundos en la ciclovía 1 2 3 y luego avanzamos ya acá corremos un poquito más luego viene el rompe muelle ya vamos a bajar la velocidad vamos a pasar en segunda nomás despacio la llanta posterior tiene que pasar rompe muelle a ir y sin acelerar si no va a saltar el camión mucho eso es perfecto ya vamos a ver el semáforo ya el semáforo ya cambió rojo ámbar ya nos detenemos dos metros antes de la línea de parada ya acá vamos a colocar la primera direccional izquierda primera división nos vamos a esperar que cambie verde el semáforo una vez cuando ya cambia verde el semáforo avanzamos ya cambió verde avanzamos aceleramos un poquito más antes que nos gane el semáforo centramos el camión y aceleramos tenemos que demostrar nuestra habilidad conductiva igual en esta curva nueva direccional ya alineamos el camión y corremos demostramos nuestra habilidad conductiva 35 40 kilómetros por hora igual acá bajamos un poco la velocidad si estamos en reducimos el cambio a tercera en tercera pasamos la curva ya atenta el semáforo el semáforo está en verde continuamos acá colocamos direccional izquierda y entramos al medio el recorrido es una vuelta completa y media bien ya entramos al medio y vamos a detenernos dos metros antes de la línea de parada de crucero peatonal adelante de un camión acá entran dos camiones nada más el camión de atrás no puede avanzar todavía tiene que esperar a la altura se más por ese camión va a cometer una falta muy grave debería esperar atrás está cometiendo una falta muy grave ahí le van a quitar 30 por falta grave 30 puntos menos bien vamos a esperar acá ya primero vamos a estacionar en el estacionamiento paralelo luego vamos a entrar al óvalo y para estacionar en el diagonal y a los camiones ya están saliendo del paralelo vamos a esperar la indicación del veedor una vez cuando ya nos indica avanzamos ya ya le está indicando al camión que está adelante se va a alinear al 1 bien pilotos acá primero se van a alinear el primer orden es alinearse segundo orden estacionar tercera orden la salida ya le está indicando se va a alinear al casillero 2 el camión que está adelante y a nosotros no está indicando al casillero 3 ya tiene que alinearse despacio pegándose al lado derecho en una distancia más o menos a 30 centímetros que no choque el espejo con él con el banderín con el palo muy bien en esa distancia vamos a avanzar lentamente el punto referencia va a ser el poste debe quedar al medio de la llanta ya vamos a avanzar así lentamente despacio y vamos a ubicar el punto referencia el poste va a quedar al medio de la llanta el primer orden es alinearse ya ese es el punto referencia el poste al medio la llanta muy bien perfecto ya vamos a girar todo el volante a la derecha y vamos a esperar el segundo orden vamos a prender entremitente y primero vamos a observar atrás para poder retroceder ya el camión de atrás ya está retrocediendo y comenzamos retroceder y vamos a marcar el segundo punto vamos a mirar el espejo izquierdo y vamos a retroceder lentamente el punto referencia va a ser antes de pisar la línea blanca lentamente vamos a avanzar observando el espejo izquierdo lento lento y vamos a observar el punto ese es el punto referencia antes de pisar la línea blanca muy bien perfecto ahora vamos a girar todo el volante a la izquierda y comenzamos retroceder ahora vamos a observar parte adelante el punto referencia va a ser el poste adelante va a llegar al medio del volante del timón hasta ahí vamos a retroceder lentamente despacio hasta que llegue el palo al medio del volante un poquito más avanzamos un poquito más un poquito más ese es el punto referencia ahora giramos todo el volante a la derecha apagamos a entremitente y avanzamos adelante hasta que quede el camión alineado recto avanzamos un poquito más ahí queda muy bien perfecto y ahí vamos a esperar el tercer orden una vez cuando ya nos indica el veedor vamos a salir ya ahí vamos a esperar ahí nos va a indicar el veedor para poder salir ya no podemos salir cuando un camión está avanzando el camión está alineando se para que pueda estacionar al número 4 al estacionamiento 4 ya una vez cuando el camión comienza a retroceder ahí recién vamos a salir ya está marcando su punto referencia el camión y se va a detener va a girar todo el volante a la derecha va a poner a intermitente y va a retroceder una vez cuando ya retroceder el camión ahí recién comenzamos retroceder ya vamos a estar listo ya vamos a girar todo el volante a la derecha ponemos a intermitente retro reversa y retrocedemos igual el punto referencia va a ser el poste delante al medio del timón ya comenzamos retroceder observando atrás adelante un poco más un poco más hasta que llegue el poste al medio del timón listo ahí nomás si no podemos chocar atrás ahora vamos a girar todo el volante a la izquierda apagamos intermitente y colocamos direccional izquierda y vamos a salir con precaución el que sale de atrás tiene preferencia como el camión está ingresando de retro normal podemos salir ya vamos a salir colocamos la tercera direccional izquierda y salimos muy bien perfecto vamos a alinear el camión al centro dentro del carril vamos a conducir vamos a ingresar a la rotonda al óvalo para entrar al óvalo no se pone direccional aceleramos un poquito más ya ingresamos a la rotonda al óvalo vamos a conducir por el centro por el medio en una velocidad más o menos a 15 a 20 kilómetros por hora el óvalo muy bien por el centro ya vamos a colocar direccional derecha de este punto ya colocamos direccional derecha direccional 4 para salir del óvalo a la derecha muy bien perfecto ya ahí nos indica la señal alto espera indicación vamos a esperar dos metros antes de la línea blanca esperamos el orden del veedor el ve ahí dice alto espera indicación la señal ya una vez cuando ya nos indica el veedor vamos a avanzar ya acá para estacionar en diagonal tiene que pegarse bien a la izquierda a la línea amarilla despacio lentamente tiene que avanzar con direccional derecha si no coloca direccional acá te quitan 30 puntos menos y avanzamos pegadito a la izquierda a la línea amarilla y lentamente vamos a marcar el punto referencia y así pegado a la línea avanza lentamente una vez cuando ya marcas el punto gira todo el volante a la derecha ahora tiene que mirar el espejo derecho no pisar la línea blanca muy bien perfecto girando un poquito para la izquierda muy bien ahora alinear el camión que quede al centro dentro de la línea muy bien perfecto bien pilotos acá para estacionar en paralelo diagonal hay puntos específicos ahí ya en la práctica le explicamos para que puedan estacionar bien en diagonal y paralelo bien acá nos indica el veedor para poder salir ya primero vamos a poner retro intermitente y observamos atrás el camión ya está pasando ellos tienen preferencia no podemos salir cuando el camión ya pasa salimos con intermitente ya salimos recto nomás mirando el espejo derecho una vez cuando la llanta posterior pasa la línea ahí vamos a girar todo el volante a la derecha muy bien ya girando un poquito el timón a la derecha cuando la llanta pasa la línea giramos todo el volante a la derecha y ahí giramos todo el volante a la derecha ahora observamos el espejo izquierdo para no pisar la línea amarilla central darle un poco más un poco más no pisar la línea amarilla muy bien ahí queda ahora giramos todo el volante a la izquierda apagamos a intermitente y avanzamos atento al semáforo acaba de haber semáforo al frente ya colocamos direccional y vamos a voltear a la izquierda a la salida direccional 6 a la izquierda verde semáforo salimos muy bien aceleramos un poco más ya volteando la curva viene la ciclovía nos vamos a detener unos tres segundos de la ciclovía ahí está la ciclovía paramos una unas tres segundos una dos tres y luego procedemos avanzar ciclovía tres segundos nada más ya avanzamos acá corremos un poco más ya ahí viene rompemuelle ya vamos a pasar rompemuelle despacio lentamente no puede saltar mucho el camión si salta mucho nos observan también el examen ya cuando la llanta posterior pasa el rompemuelle ahí recién aceleramos muy bien atento al semáforo semáforo verde continuamos direccional 7 acá la última direccional salimos a la derecha ya ahí viene pare vamos a detenernos en pare los ocho segundos si no paramos en pare es falta muy grave nos quitan 60 puntos y nos jalan automáticamente el examen y ahí está el pare vamos a parar los ocho segundos luego avanzamos ahí viene rompemuelle despacio pasamos rompemuelle ahí nos detenemos ahí nos retiran la luna y terminó el examen bien pilotos conmigo será hasta otra nueva oportunidad si deseas aprobar en la primera práctica con los profesionales en la conducción estamos para servirles chao cuídense